de la profecía de Zacarías Dégrate y goza, hija de Sion Que yo vengo a habitar dentro de ti Oráculo del Señor Aquel día se unirán al Señor muchos pueblos Y serán pueblo mío Habitaré en medio de ti Y comprenderás que el Señor de los ejércitos Me ha enviado a ti El Señor tomará posesión de Judá Sobre la tierra santa Y elegirá de nuevo a Jerusalén Calle toda carne ante el Señor Cuando se levanta en su santa morada Dichosa tu Virgen María Porque llevaste en tu seno al Hijo del Eterno Padre Proclama mi alma la grandeza del Señor Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador Dichosa tu Virgen María Porque llevaste en tu seno al Hijo del Eterno Padre Porque ha mirado la humillación de su esclava Desde ahora Desde ahora me felicitarán todas las generaciones Porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí Su nombre es Santo Dichosa tu Virgen María Porque llevaste en tu seno al Hijo del Eterno Padre Y su misericordia Y su misericordia llega a sus fieles De generación en generación Él hace proezas con su brazo Dispersa a los soberbios de corazón Dichosa tu Virgen María Porque llevaste en tu seno al Hijo del Eterno Padre Derriba del trono a los poderosos Y enaltece a los humildes A los hambrientos los colma de bienes Y a los ricos los despide vacíos Dichosa tu Virgen María Porque llevaste en tu seno al Hijo del Eterno Padre Auxilia a Israel su siervo Acordándose de la misericordia Como lo había prometido a nuestros padres En favor de Abraham Y su descendencia por siempre Dichosa tu Virgen María Porque llevaste en tu seno al Hijo del Eterno Padre De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo Que nos ha bendecido en Él con toda clase de bienes espirituales y celestiales Él nos eligió en Cristo antes de crear el mundo Para que fuéramos santos e irreprochables a sus ojos por el amor Y determinó porque así lo quiso Que por medio de Jesucristo fuéramos sus hijos Para que alabemos y glorifiquemos la gracia Con que nos ha favorecido por medio de su Hijo amado Pues por Cristo, por su sangre Hemos recibido la redención El perdón de los pecados Él ha prodigado sobre nosotros el tesoro de su gracia Con toda sabiduría e inteligencia Dándonos a conocer el misterio de su voluntad Este es el plan que había proyectado realizar por Cristo Cuando llegara la plenitud de los tiempos Hacer que todas las cosas Las del cielo y las de la tierra Tuvieran a Cristo por cabeza Con Cristo somos herederos también nosotros Para esto estábamos destinados Por decisión del que lo hace todo según su voluntad Para que fuéramos una alabanza continua de su gloria Nosotros, los que ya antes esperábamos en Cristo En Él también ustedes Después de escuchar la palabra de la verdad El evangelio de su salvación Y después de creer Han sido marcados con el Espíritu Santo prometido Este Espíritu es la garantía de nuestra herencia Mientras llega la liberación del pueblo adquirido por Dios Para alabanza de su gloria Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, Jesús Estaba hablando con la muchedumbre Cuando su madre y sus hermanos se presentaron fuera Y buscando hablarle Alguien le dijo Tu madre y hermanos están de pie afuera Buscando hablar contigo Pero Él respondió ¿Quién es mi madre y quién es mis hermanos? Extendiendo la mano a sus discípulos dijo Estos son mi madre Y mis hermanos Todo el que cumpla la voluntad de mi Padre Celestial Es mi hermano Hermana Y madre El evangelio de su salvación El evangelio de su salvación El evangelio de su salvación